Maravillosos modelos nos trajo María Sama, pero muy escutaditos. Y si queremos lucir brazo y que no nos delate la prueba del salero, chicas, ¿qué vamos a trabajar? Ay, ya nos agarraron trabajando brazo. Precisamente brazo con Javier, porque ¿qué cree? Es muy importante poderse poner estos vestidos sin manga y que el bracito, pues no, se vea todo cuchito, con los pellejitos. No, dígale, no a los pellejitos, vamos a hacer brazo con Javier como siempre. Y hay que trabajar no nada más los brazos, sino todo el cuerpo, es muy importante. Todo cuenta. Vamos con Javier, mi chica. Vámonos con Javier para que podamos lucir esos vestiditos que acabamos de ver. Bienvenidos a su segmento Fit. Les saluda su amigo Javier Estrella. Recuerde que hoy debe de comenzar el día de la mejor manera y con la mejor actitud. Así es que comience ejercitando sus músculos. Hoy vamos a trabajar nuestros brazos, que esté bien marcado el bíceps. Así es que quédense conmigo, comenzamos. Y vamos a calentar de una manera muy sencilla. Vamos a estirar muy bien nuestros brazos. Los levantamos y bajamos. Los vamos a levantar a la altura de los hombros. Y los vamos a bajar hasta que queden verticalmente. Tenemos que hacer ese movimiento durante un minuto, muy fluido. Es como si hiciéramos martillos, así le llamamos cuando hacemos pesas de esta forma. Abrimos bien las piernas, flexionamos un poco para que la energía se concentre directamente en el bíceps. Vamos a levantar esa pelota que tiene peso y vamos a bajar. Vamos a hacer 12 repeticiones con cada brazo. Recuerde que no debe de despegar el codo de su cintura. Vamos a realizar tres series. Cambiamos de brazo. Ahora trabajamos el brazo izquierdo. Con esta liga nos vamos a apoyar. La bajamos. La ponemos en medio de nuestro pie con mucho cuidado para no tener algún accidente. Y vamos a poner nuestro codo en la rodilla. Vamos a levantar con fuerza. Y vamos a bajar. Vamos a hacer 10 repeticiones. Y vamos a realizar tres series. Una vez que terminamos con nuestro brazo derecho, cambiamos de brazo. Por último, vamos a estirar nuestro brazo derecho. Lo estiramos de esta forma. Tomamos con nuestras manos el talón. Estiramos ahí. Nos quedamos 15 segundos estirando bien el brazo. Ahora lo hacemos con brazo izquierdo. Después de fortalecer nuestros brazos, le dejo mi Twitter en pantalla, arroba Javier, guión bajo estrella. Gracias por sus comentarios. Y le quiero decir a usted que comience el día con la mejor actitud, con una sonrisa. Y recuerde que tiene una cita conmigo todas las mañanas. En el mejor programa. Mujeres en TBC. Y con el mejor chico, Javier Estrella. Que, por cierto, ayer, no saben, es un niño encantador, como siempre todo un caballero. Yo creo que es de los chicos más trabajadores que he conocido. Siempre lo ves movido por acá, por allá, pero manteniéndose. Yo creo que es la endorfina que le da el hacer ejercicio. Así que, señoras, pónganse a hacer ejercicio y vamos a lucir nuestros bracitos. A ver que no es por nada. Mejor pasamos con la abuelita, doña Jorge. La prueba de salera.